Siempre viví con tus mentiras Lo que me diste no es amor Siempre creí en que quisieras Todo de ellos alrededor Paz y despacharán de olvidarme Su hombro no más al recordar Así como hiciste que te quisieras Enseñame como tu amor lo borra Porque el sufrir y llorar por tus mentiras Porque el sufrir y si jamás regresarás Más me dolió Más ya sabía Que anda vacía Con otro amor ¿Por qué el sufrir y llorar por tus mentiras? ¿Por qué el sufrir y llorar por tus mentiras? Regresarás Regresarás Goza mujer Y en el momento, vente al final y ahora harás tu alma Ándale chiquitita, eso para ti, eso A bailar, a bailar se ha dicho Todos, todos a la pista, todos a la pista, eso Y a bailar con reinas al diferenciar Dos cartas y un amor, no queda de mi amor La primera carta es, la de ella, me mandó La segunda carta yo, le mandé, contestación Pero ya no la encontré, y mi carta la recompensó La primera carta dice, que me olvido de su amor El amor es un sueño, y que si el sueño terminó De mi carta a ella le pido, que perdone mi error Te cerco este mundo, pero ya, ahora te envió ¿Por qué el amor es tan sincero? Que no se lo, que no se lo, nuestro amor La primera carta dice, que me olvido de su amor Pero ya, ahora te envió, pero ya, ahora te envió Mi carta, yo le pido, que perdone mi error Se cerco este mundo, pero ya, ahora te envió Ah, 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 ah Ah, mira Mix, Mix, Mix Número 4 Sí, señor Para qué volver Para qué quieres volver Si yo no estoy teniendo Hace un tiempo que tu eres Hace un tiempo que tu eres Nunca más vuelve contigo Para qué quieres volver Cuando todo ha destruido No pensaste ni qué No pensaste ni qué Y hoy quieres volver contigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez No quiero volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Si sabía que mi querer Y le echaste al olvido Y para qué quieres volver Si lo nuestro ya terminó Solo me reto a decirte adiós 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 para toda la vida No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez No quiero volver contigo Para qué quieres volver Cuando mucho me has herido Si sabía que mi querer Y le echaste al olvido